Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo el videíto haul de Sephora que les prometí en este videíto de acá. Chicas, varias de estas cositas ya las he probado, sobre todo las cositas de maquillaje. Entonces les tengo también como una mini reseña de cada producto. Entonces, de seguro este video va a quedar larguísimo, así que comencemos ya con el videíto. Y si escuchan un sonidito así extraño, es Mila Roncando. Está, Mila está allá. Oigan, está que hace unos sonidos extraños. Está como que, brú, brú, y mueve la patita. Lo de tan mierda. Bueno chicas, ya no nos distraigamos, ¿ok? Vamos directo al grano, vamos con las cositas que pedí en este haul de Sephora. Pedí el set de Dyson. Ya, este de aquí es la versión long, o sea, para las que tienen el cabello largo. Miren, es este set de aquí. Yo por aquí les voy a poner una imagen de cómo lucen la página. Pero es el set que viene con la secadora, con las dos tenazas para hacerte las onditas y los cepillos. Ahí están. Ya. Chicas, yo era como que, vamos a ver si no se agota. La vez pasada se agotó con los descuentos de Sephora. Ya, me acuerdo que como el segundo día ya no lo tenían. Entonces yo era como que, hmm, quiere decir que el destino me dice que no lo pida. Pero en esta ocasión no se haya agotado. Así que, lo puse en el carrito y me animé a pedirlo. Ya tengo una reseña, por lo menos de la secadora. La secadora me encantó. Me fascinó. Seca rapidísimo el cabello. A ver, déjenme mostrarles cuál es. Este lado de aquí. Es raro, ¿verdad? No parece una secadora. Miren, así. Ya, este lado de aquí me gusta porque tú lo vas presionando en tu cabello y reduce el frizz. Entonces, ¡Mila! Sí, mi amor. Escucharon a Mila. Espérenme un ratito, chicas. Mila quiere salir a comer. La siguiente cosita que pedí es un exfoliante de Sol de Janeiro. Yo les mencioné en este videíto que iba a pedir este producto. Creo que no les mencioné en ese videíto. Pero me animé a pedirlo porque el que yo tenía, no que era tamaño pequeñito, que lo había pedido en varias ocasiones, en ese tamaño pequeñito, lo había pedido en un set. Al final dije, ¿sabes qué? Pídete el tamaño grande porque terminas usando bastante este producto. Lo acabas rapidísimo. Te toca pedir otra vez el set. Y según yo, lo pedí en set como para ahorrar. Pero comencé a sacar las cuentas y no estaba ahorrando. Entonces decidí pedir el tamaño de 220 gramos. Sí, es la textura de este exfoliante. Me encanta. Es buenísimo. Huele delicioso. Delicioso. Huele igual que la crema, la bonbon cream. Es el olor a pistacho, caramelo, dulce. ¿Sí saben? Y lo amo porque realmente me exfolia. Recontra que bien. Las piernas, los brazos. Y cuando retiro el exfoliante con aguita, me deja la piel brillosita. O sea, como que tiene un aceitito ahí. Entonces, brillante y bien humectada. También me pedí, chicas, la crema. Don't Don't Cream de Sol de Janeiro. Casi siempre que vienen estos descuentos, termino pidiendo esta cremita de aquí. Aunque, por lo general, yo me pido el tamaño jumbo. Porque ahí siento que me va mejor. O sea, como que ahorro más. Porque es el tamaño jumbo. Ya me sirve casi que para seis meses. Y aparte viene como, si calculas en cuanto a gramos, pagas menos. Comprando así el tamaño jumbo. Pero no tenían el tamaño jumbo. Entonces, terminé pidiendo esta de aquí. Aunque, también estaba entre si pedir la versión rosada. Ya, esa ahí es súper rica. La he tenido en varias ocasiones, pero en mostradores. Y también una vez la tuve en un tamaño pequeñito. Y me encantó. Entonces, yo era como que, ¿será que pido esa de ahí? Porque si la tenían en tamaño jumbo. Pero el día que pedí esta cremita. Esta de aquí la pedí el tercer día. El primer día pedí, de los descuentos, pedí el set de Dyson. El segundo día pedí el exfoliante. Y el tercer día pedí esta crema. Y ya les voy a decir que otra cosa más pedí. El tercer día. Bueno. Te iba. Se me fue una idea lo que les iba a decir. Ah, ya. Yo era como que, bueno. Voy a pedir el tamaño grande de la rosada. Pero ya estaba agotado. Entonces, como que dije, bueno, está bien. El destino quiere que me vaya por la vieja confiable. Oigan, esta de aquí me encanta. Y a Ángel le fascina este olor. Cada vez que me voy a dar un baño. Y por lo general me las pongo en las noches. Me pongo así por todas las piernas. Y salgo. Y Ángel siempre dice, ay, que huele bien. Rico, huele bien, dulcecito. Es esto de aquí. Entonces, sí. Amo esta cremita. Y siempre que vienen los descuentos, la pido. Y la última cosita de Sol de Janeiro que pedí, chicas, es este aceitito de aquí. Que salió hace dos meses atrás. Y cuando salió, fue cuando recién lo lanzaron. Yo lo pedí. Y yo dije, vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va con este aceitito. Lo voy a pedir. Justamente porque era la época de invierno. Mis piernas estaban súper resecas. Y yo suelo hacer, o sea, en invierno, ponerme aceite y encima cremas hidratantes. Entonces, de esa manera como que le doy full hidratación a mis piernitas, a mis bracitos. Y ya no sufro de deshidratación. De resequedad. Si saben, por el aire, la calefacción del invierno. Entonces, yo me lo pedí hace dos meses. Y me duró dos meses. Entonces, siento que viene muy poquito producto. Si háganme dele. Y es caro. Pero es buenísimo. Ojalá, ojalá, pronto lo saquen también así en tamaño jumbo. Y así, ya yo lo compro en las ofertas. Y me ahorro un poquito más. Pero miren, así es este aceitito. Viene con su dispensador. Sí. En serio, es buenísimo. Ya, y este aceitito de aquí, a mí me gusta muchísimo. Porque además de que me da hidratación. Yo he notado que las piernas se ven más firmes. Bueno, también puede ser porque he estado yendo a una al gimnasio. Y otra que me estaba dando bastantes masajes. O sea, cada vez que me aplico este aceitito. En la ducha, estoy como que... O sea, después de que salgo de la ducha, me pongo el aceitito. Estoy masajeando mis piernas, mi colita. Entonces siento que mis piernas están más así como lisas. Más firmes. Y sí, es buenísimo este aceite. Ojalá, ojalá, ojalá que en las siguientes ofertas, Sol de Janeiro se ponga pila y lo lancen en tamaño jumbo. Y bueno, chicas, estas fueron todas las cositas del cuidado corporal. Ahora vamos con el cuidado del cabello, ¿les parece? Como les dije en el videíto de mis recomendaciones de Sephora. Les dije que iba a pedir este producto de aquí. Porque el que tenga en el baño, ya me queda para una aplicación más. Y bye bye. Y no puedo de vivirse en este producto. Desde que lo encontré, fue como que... Oh, esto es maravilloso. Si ustedes tienen el cabello tinturado, esto de aquí lo... Es... Es el amigo de los cabellos tinturados. Porque hace que tu cabello tinturado tenga vida, se vea brillante, se vea como un... O sea, voy tomando como la apariencia de un cabello natural, si saben. Bueno, en este momento mi cabello, aquí como ustedes lo están viendo, este es mi cabello natural. Me ha crecido bastantísimo. Tengo hasta como por acá ya la raíz. Entonces, y no sé... Grace me dijo que no me lo pinté todavía. Me dijo, Vane, lo tienes súper sano el cabello. No te lo pintes aún. Píntatelo, si es que te lo quieres pintar, en otoño. Bueno, regresando a este producto, chicas. En serio, es buenísimo. Lo amo. Lo único malo es que es... ¡CARE! Pero vale absolutamente la pena. Y me encanta tanto que, miren, se me acabó. Se me va a acabar. Y lo he vuelto a pedir. Entonces, es de esos productos que yo recomiendo que, si es que los van a pedir, los pidan cuando hayan descuentos en Sephora. Y la siguiente cosita del cabello que pedí es este set de aquí. Que, cuando lo vi, fue como que, ok, voy a pedir mejor esto de ahí. Porque yo iba a pedir, originalmente, solamente este producto de aquí. Pero vi que tenían este set. Que venía este producto por un tamaño viajero. Y dije, huh, chévere. Entenderlo ahí como que, por si salgo de viaje. Y si iba a salir de viaje, si Dios permite. Nos vamos a ir el próximo mes con Ángela a Montreal. Porque tiene una conferencia. Entonces, vamos a estar como que paseando por ahí. Y, bueno, entonces ahí voy a poder llevarme mis tamaños chiquiticos. De mis productos favoritos. Este de aquí es un protector para el calor. Cada vez que me acerco el cabello, pum. Utilizo esto de aquí. Cada vez que me onduro el cabello, pum. Utilizo esto de aquí. Porque esto de aquí te protege el cabello. Como tienes idea. Yo he probado bastantes, muchísimos, casi todos, los protectores de las farmacias. Y tengo uno que era mi favorito. Pero creo que lo han descontinuado. Porque tengo ya un año que no lo encuentro. Es el de la marca Schwarzkopf. El Guardian Angel. La buenísimos el producto. De ahí el resto que he probado, ninguno me ha gustado. Siento que no protege lo suficiente, no protege el cabello lo suficiente. Sobre todo si tu cabello está tinturado. Esto de aquí tienes que usar, tienes que usar el mejor, el lo mejor. ¿Para qué? Para protegerlo y cuidarlo y recontra que cuidarlo. Entonces, este de aquí es el que yo recomiendo. Lo pedí. Lo amo. Por fin pedí esto de aquí. Creo que en todos los vlogs que subí de invierno. Yo les decía. Quiero pedir este producto para broncearme aquí en la casa. Porque esto es mi pálida. Pero no lo encontraba, o sea, con descuentos. Yo buscaba en Sephora que tuvieran algún descuento. Nada. Busqué también en el Shopper. Porque ahí también lo venden. Pero no lo ponían con ningún descuento. Y era como que. Entonces, por eso no lo pedía. Así que pasé todo este invierno. Toda pálida. Pálida. Como lo que pueden ver en estos momentos. Pero ya por fin tengo mi bronceador. Ya este bronceador aquí me fascina. O sea, me gusta la aplicación. El colorcito que me deja. Yo lo suelo aplicar, por ejemplo. Ahorita que lo voy a usar. Como quien dice. La primera vez. Como la transición de invierno a primavera. Me gusta dejarlo una hora. Pero cuando entramos de primavera a verano. Me gusta dejarlo dos horas. Esa ahí me gusta más. Cuando lo dejo dos horas. Me gusta ese colorcito que me deja así. Así como lindo, doradito. Es bello. Pero ahorita lo voy a dejar. O sea, esta semana lo voy a usar. Yo dije que lo iba a usar este fin de semana. Y no lo sé. Me dio pereza. Pero ya, ya. Esta semana. En mediados de semana. Voy a decirle a Ángel que me ayude. Es que tengo que pedir la ayuda de Ángel. Porque él es el que me lo pone en la parte de atrás. Parece que así todo bien. Lo amo. Serio tan divino. Ay, ya me quiero ver bronceadita. En el próximo video ya me van a ver. Espero yo. Bronceadita. La primera cosita de maquillaje que pedí. En estos descuentos. Fue esta base de Guerlain. Esta base de aquí salió. Este mes de abril. Y déjeme contarles. Cuando la vi en la página. Cuando la vi en Sephora. O sea, vi como que. La publicidad. Yo dije. Que linda se ve. Lo que dice. Que te va a dar. Me llama la atención. Si saben. El nombre. Healthy Glow. Si saben. Piel luminosa. Saludable. Si abre como una tinta. Entonces yo me imaginaba. Que iba a ser como la. Que me encanta de Chanel. Pero con un poquito más de cobertura. Yo dije. Chévere. Por ejemplo. Ahorita llevo la de Chanel. Y me encanta. Pero. A veces me gusta tener como que una base. Saben. Como que tengo un poquito más de cobertura. Para ciertas ocasiones. Y yo decía. Vamos a pedir esta de aquí. Pero. No sé si el color. Fue lo que. Hizo la grande. Lo pedí en. En el tono. 12N. Y creo que este color de aquí. No tuvo. O sea. No era el adecuado. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando recién lo aplico. Pienso que es mi tono. Digo. Oh. Chévere. Pero se oxida. Y agarra como que. Un subtono. Como un durazno naranja. Entonces como que. No pega con mi subtono. Y. Se ve que cargo maquillaje. Porque se ve la diferencia. ¿No? Entonces. Se ve un poco extraño. Entonces. Creo que por eso. No. No me terminó de convencer. O sea. Como que. Cuando. Una base no es de tu color. Tú te quedas como que. Le ves algo. Pero también. Noté que. No me daba. Esa. Eso que me gusta. Es que. La pieza me veía. Natural. Y luminosa. No lo veía. Con esta base de aquí. Entonces. No sé si seguirle dando. Otra oportunidad. O ya de retornarla. No más. Bien. Voy a ver si le doy una oportunidad más. Cuando esté bronceadita. Y si veo que. La base a mí me gusta. Lo que voy a hacer es pedirla. Devolver esta aquí. Y luego. En algún otro descuento. Pedirla en otro tono. Un tono que sí sea mi tono. Y bueno. Como esta base de ahí. Me desilusionó. Yo les había dicho. En el videíto pasado. En este videíto de aquí. Les dije que iba a pedirme. Un repuesto de esta base de aquí. De NARS. Que amo. Pero todavía me queda un poquito. Miren. Entonces. Justo. El día que grabé ese video. Me iba a poner esta base de acá. También de NARS. La adoro. Me fascina. Y pum. Ya no me salía. Yo dije. ¿Qué? ¿Qué pasó? Saqué esto de aquí. Saqué lo último que quedaba. Bueno. Todavía me queda un poquito más. Si le sigo dando. Le puedo sacar un poquito más. Pero. Esta de aquí. Tiene que ser. De ley. Porque esta de aquí. La uso más que. Esta de acá. Honestamente. Entonces. Al final. Dije. A ver. A ver. A ver. No puedo pedirme. Esta de acá. Porque todavía me queda un poquito. Me tengo que pedir. Un repuesto de la de acá. Mi problema. Era que. El tono que yo uso. En esta de aquí. Este es el. Light 6. Light 6. El nombre decía. Ceylan. Pero acá. El Light 6. Decía. Guadeloupe. Y yo como que. No tiene el mismo nombre. O sea. El mismo. Número. Sí. Pero no es el mismo nombre. Entonces. La pedí. Miren. Esto es lo que. Terminé pidiendo. Chicas. Me encanta. Es como. Más de la guita. Entonces. Pega un. Mejor. O sea. Que es como. Yo pensaba que la de aquí. Me encantaba. Y era como. Mi tono exacto. Ya no. Este es mi tono. Mi tono. Entonces. Estoy segura que lo voy a usar muchísimo. En verano. Ay. Es bellísima. Yo amo esta base. En serio. Es divina. Entonces. Lo que por eso. Es que quiero regresar esta de aquí. Porque. Siento que. Esta de aquí. Entre las dos. Mil veces está acá. O sea. Mil veces está acá. Entonces. Creo que por eso. Es que al final. Voy a terminar retornando. La de Guerlain. La voy a terminar retornando. Sí. Ya está decidido. La siguiente cosita que pedí. Chicas. Es. Mi fijador. De maquillaje. Amado. Adorado. Querido. De Milk Makeup. Miren como. Ya tengo. Este de aquí. Yo decía como que. Esto de aquí no me va a alcanzar. No. No. Esto de aquí no me va a alcanzar. Hasta que. Vengan los siguientes descuentos. Me toca pedirme. Uno nuevo. Y terminé pidiéndome. El tamaño. Grande. Dije. Voy a pedirlo grande. Y ya está. Porque esto de aquí. Este de aquí me dura tres meses. Por lo general. Entonces yo dije. Esto que me dura unos seis meses. Hasta que llegue el próximo descuento. Aunque ahí me gusta tener así. También como que. El tamaño pequeño. Pero es como. Más compacto. Perdón. Perdón. También tiene el tamaño grande. Chicas. Yo. Amo. Este fijador de maquillaje. Si ustedes tienen. La piel. Súper seca. Este. Es el mejor. Fijador de maquillaje. Realmente. Te fija el maquillaje. Y te deja. El rostro luminoso. Jugoso. Base que te pongas. Polvo. Que si te pones polvo. Y luego aplicas esto de aquí. Es como que automáticamente. Todo se ve tan luminoso. Vecho. Hermoso. Yo. Adoro. Este fijador. Este es. Sí. Este es mi número uno. Tengo varios amados. Por ejemplo. Tengo. Me encanta el de Charo Tigre. El de Benefit. El de MAC. El Fix Plus. El de Urban Decay. Me fascina. Pero este de aquí. Es. Mi vieja confiable. En cuanto a. Fijadores de maquillaje. Para mi piel. Que es. Súper seca. Sobre todo. En invierno. Uh. Esto de aquí. En invierno es cuando. Yo me acabo esto de aquí como loco. Así como. Me lo pongo antes del maquillaje. Después del maquillaje. Chicas. Pedí. Este polvito de aquí. De cosas. Que sí que es popular. Súper. Súper popular. Pero yo no quería pedir. El tamaño grande. Entonces cuando vi que. Justo. Habían lanzado. Este tamaño así pequeñito. Lo pedí por si acaso. En el tono brisi. Bueno. Decidí pedirlo. Así en tamaño chiquito. ¿Por qué no quería pedir. El tamaño grande? Porque. Tengo el polvito de Ivenchi. Que lo uso para aplicar. O sea para. Este. ¿Cómo es? Se llame el contorno. El contorno. Ay Dios mío. Se me fue el nombre. El corrector. Estaba como que. En mi cerebro. Las ardillitas estaban así como que. El corrector. El corrector. Ay. Bueno. Entonces. Tengo ese de ahí. Tengo el de Pat. Que compré recientemente. Tengo el de Dior. Que son mis favoritos. Esos tres son mis favoritos. Entonces yo era como que. No quiero tener. Uno nuevo. Porque esos tres. Los uso muchísimo. Entonces como para probar. Y vamos a ver. Esto de acá. Me encantó. Me fascinó esto. Buenísimo. Saben. Que es increíble. Para aplicarlo en esta zonita de aquí. O sea. Los poros. Tú lo aplicas así. Tú, 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 tú. Divino. Bello. Entonces. Quiero que vean. Como ya va. Oigan. Que bestia. Que bestia. Uh. Ah. Me ha gustado. No digo nada más. Me ha encantado. Está en el grupo de los sanados. Tienes la piel seca. Ese polvo. Está probado. Bellísimo. Chicas. ¡Tarán! Aquí tengo. Por fin. Este labial de aquí. La fórmula. Sí ha sido increíble. Divina. Yo en el. En. Mis recomendaciones de Sephora. De la vez pasada. Yo les dije que iba a pedir. Este labial de aquí. Pero en otro tono. Creo que les dije que iba a pedir. 23. Si no me equivoco. Y. Y muchas de ustedes me dijeron. Vanne. Tienes que pedir. Estos labiales son increíbles. Tienes que probar esa fórmula. Es única. Y yo era como que. Sí. Lo quiero pedir. Y. 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 Quería pedirlo. Pero en esa ocasión. Ese color. Se agotó. Entonces dije. Ah. Ese es el que me llamaba la atención. Justamente como para la época de otoño. O de invierno. Entonces. Bueno. Dije. Ah. El destino. Se agotó. Ya no pasa nada. Para esta época. Decidí pedirlo. En el tono 18. Ya. Este tono de aquí. Déjenme mostrarles el colorcito. Si lo ven. Si lo ven ahí. Ya. Este colorcito de aquí. Se me parece. A un colorcito que amaba. De. La línea Clio. De la línea del K-Beauty. Que adoraba. Pero ya. Ese labial. Tuve que botarlo. Porque. Ya se había pasado. Ya han pasado como tres años. Y ya como que estaban medio raros. Y olían un poco extraño. Ay. Pero ese color. Pero ese color. Si que me encantaba. Entonces. Este color aquí. Siento que es. Súper similar. El color. La fórmula no. Esta fórmula aquí. Es una fórmula muy. ¿Cómo les explico? No se ven. Los labios así como que. Súper pigmentados. Es como que. El nombre mismo lo dice. O sea. Es como muy ligera la fórmula. O sea. Como que se ven. Delicados los labios. Es como un. Un tono. Toda la fórmula. De esta línea. Es como que te. Pinta los labios. Pero de una manera. Delicadita. Entonces. Me fascina. Tener esta opción de aquí. Para los días en donde. Yo cargo una cushion. Un poquito de rubor. Y no me quiero delinear los labios. Sino que. Ponerme esto de aquí. Y ya listo. El color me gusta. El color es bien bonito. Y son de los colores que. Yo uso bastante. Me encanta esta fórmula. Me gusta mucho. Cada día. Estoy como que. Ay. Quisiera pedir otro más. Pero no. Me voy a controlar. Porque tengo varios labiales. Que tengo que usar. Que son muy bonitos. Y. Pero. Les quería decir. Que la fórmula está divina. Bella. No me arrepiento de haberla comprado. Me encantó. Y. En mi videito de recomendaciones de Sephora. Yo les dije que. Les recomendaba. Esta fórmula de los labiales de Dior. Que me parecían. Exquisita. Esta fórmula. La fórmula mate. Y la fórmula velvet. Esas dos fórmulas. Divinas. Yo tengo. En la fórmula. Velvet. Tengo el tono 100. Y también el tono 999. Y en la fórmula. Mate normal. La tengo también. En el tono 100. El tono 100 es divino. O sea. Es ese tono que. Yo uso. Casi. Casi. Que. Siempre que no sé que. Que ponerme. En mis labios. Agarro esto aquí. Y casi. Casi. Siempre cargo. Este labial. O uno de Charlotte. El de. El wedding bells. Entonces. Siempre es como que. Eh. Porque. Me encantan. Me encantan estos dos. Labiales divinos. Entonces. Yo hace como. Eso no les conté. Hace como dos meses atrás. Cuando compré la base. De Chanel. Eh. La que me encanta tanto. Ese mismo día. Tenían una oferta. Ya. Y pude. Reclamar. Este labial de aquí. Yo dije. Quiero probar esta fórmula. Y ese fue mi error. Probar. O sea. Yo no me fui con las viejas confiables. Que yo ya sabía que. Esta fórmula de aquí. Me encantaba. No. Me voy. Me pido esta fórmula nueva. De Dior. Que. Siento que. No la. No la puedo utilizar. Como. O sea. No le puedo sacar el máximo provecho. Porque. Siento que. Tengo que tener. Más cuidado con esta fórmula. Tengo que mis labios tenerlos súper hidratados. Porque. Esas fórmulas. Que no transfieren. Entonces. Como labial líquido. Pero. Bien. Tienen forma de labial. Pero esto aquí se seca en tus labios. Se seca. Y no se mueve para nada. Entonces. Siento que. Al cabo de unas dos horas. Se me van los labios resecos. O sea. Me resecan los labios. Entonces. Por eso no me gusta. O sea. Es como que. Honestamente no lo recomiendo. Y si pudiera regresar el tiempo atrás. No lo hubiera comprado. Lo hubiera comprado. Ya les voy a decir que. Esto de aquí. El tono. Me parecía tan bonito. Es el tono 200. El 100. Y el 200. Divinos tonos. Yo les voy a poner por aquí. Swatches. Para que ustedes vean. El tono. Este de aquí. El tono 100. Para que vean este de acá. El tono 200. Y vean. Porque este color. Me encantaba. Es el que llevo en estos momentos. Pero no. Es este labial. Es este labial. Acá. Que fue el que me compré. Esto fue a última hora. O sea. El último día. De los descuentos de Sephora. Me animé. Dije. ¿Sabes qué, Dane? Ya está. Pídete el 200. En la fórmula que amas. La fórmula Velvet. De Dior. Miren. El empaque es distinto. Porque este empaque. Fue una edición limitada. Normalmente. El empaque es. Este de aquí. Así viene el rojito aquí. Sí. Así es el empaque. El empaque es lindo. Pesa. Bueno. Este es el que llevo en estos momentos. Chicas. Este labial es bellísimo. Este color. Ya. Cuando yo compré este labial. Decidí. Este. Reclamarlo. Me encantó este color. Dije. Qué bello que es este color. La fórmula no era la indicada. Para mí. Por lo menos. Para mis labios. Que se reseca mucho. Sobre todo en esta época. Entonces. No le saqué provecho. Ese labial. Al final. Termina pidiendo este de aquí. Porque el color es bellísimo. Es divino. Miren. Y como les digo. La fórmula. Esta fórmula. Velvet. De Dior. La Velvet y la Mate. Es que es tan bonita. Tan cómoda. Chicas. Casi. Casi que. El 80% de mis videos. De Martes de Misterio. Yo cargo. Este labial de aquí. Yo la voy a cargar de acá. Porque estoy obsesionada. Con este color. Y. Decidí. Pedirme. Este. Delineador. De. Make Up For Ever. Oigan. Este delineador aquí. Es el. Anywhere Caffeine. El número 600. Ya. Es el que llevo en estos momentos. Ya. Va perfecto. Con. El 200 de Dior. Perfectísimo. Adoro. Entonces. Me. Me. Me cayó así como que. Latine. Latine. Porque. Yo no tenía. Un. Delineador. Que fuera. O sea. Que fuera ahí. Ahí. Que acompañara bien. A este labial. Los que tengo. Son como muy rositas. O muy duraznitos. Pero no tenía como que un. Tono así más. Más como. Café. Durazno. Si saben. Entonces. Este de aquí. Me cayó como ni yo al dedo. Amo esta fórmula. Ha sido buenísima. Ya entiendo por qué. Es que es tan famosa. Esta fórmula. Estos. Delineadores de. Make Up For Ever. Cuando tengan otro ofertista. Voy a ver si pido otro tono. De estos delineadores. Porque me han encantado. O sea. Estos. Los de Charlotte Tilbury. Y los de. Pat. Mis favoritos. Y bueno. Y como me encantó esa fórmula. Decidí pedirme. La misma fórmula. Pero para. Bueno. Estos delineadores. Los puedo usar supuestamente. Para cualquier parte del rostro. Labios. Ojos. Donde quieras. Entonces pedí el tono. 500 chicas. Y este es. Un. Un tono así como. Nude. Necesitaba uno de estos delineadores. Porque el único que tenía. De. Tarte. Se me acabó. Se me acabó. Ya es como. Tres meses atrás. Y no creo que. Y. A mí me encanta. Ponerme un poquito de este. De delineador. Así como. Nude. En esta zona aquí. Para que mis ojos se vean. Más grandes. Así como. Bueno. Entonces. Decidí pedirme este de aquí. Chicas. Está. Increíble. No se mueve para nada. Adoro. Entonces. Voy a ver si. También me pido. El. Tomo negro. Porque el que yo uso. De Pat. Ya. Ya está por aquí. Entonces. No sé. Pero siento que estos aquí. Me van a adorar más. Que los de Pat. Y supuestamente. No transfieren. Entonces. El de Pat. Me transfieren un poquito. Y supuestamente. Se ve ahí. Deciente. No transfería nada. Y si me transfieren un poquito. Entonces. Ojalá que. Si es que me compro el negro. No transfiera absolutamente nada. Ya les voy a decir. Si me compro en el tondo negro. Y qué tal me va. Pero. Este de aquí. Divino. Entonces. Pedí el 500 y el 600. 600 para adivinar los labios. Y 500 para. Los ojitos. Las siguientes cositas. Que les voy a mostrar. Es este producto de aquí. De Too Faced. Miren. Esto fue una compra. Que hice. Que hice a última hora. Porque yo me estaba aplicando. Bueno. Me estaba maquillando. Y cuando agarro mi. Mi gel. Para fijar mis cejas. El que me encanta. El de Benefit. Este de aquí. Me doy cuenta de que ya no salía. O sea. Salía porque yo como que. Oh no. Me toca pedir uno nuevo. Entonces. En el momento que voy a pedir. Iba a hacer mi compra. Para volver a pedir ese producto. Me salía recomendado. Este producto de aquí. Y dije. Hmm. A ver. Y me pongo a ver las reseñas. Y en las reseñas decían. Esto es increíble. Esto es el mejor producto. Para laminar tus cejas. Si tienes las cejas. Una chica decía. Yo soy asiática. Y mis cejas. Son rebeldes. O sea. Se caen. Y ella decía. Me compro el de Benefit. El de Anastasia. Y se caen. Por ejemplo. El de Anastasia. Me encanta cuando lo aplico por primera vez. Las primeras dos horas. Y al cabo de dos horas. Se caen. El de Benefit. Hasta el momento. Era el que más me duraba. O sea. Era como que. Cinco horas. Y por horas. Se caían. Entonces. Yo dije. Ah. Interesante. ¿Será que esto de aquí? Me funciona a mí. Entonces. Terminé pidiéndolo. Y me arriesgué. Porque no pedí. El de Benefit. El que yo sabía que me encantaba. Entonces. Pido este producto. Chicas. En el videíto vlog. En este videíto de aquí. Que les subí. Ahí ustedes pueden ver. Cuando. Lo usé por primera vez. Vamos a ver qué tal. O sea. Fue instantáneo. O sea. Fue. Me encantó. O sea. Es como. Alarga mis cejas. Se ven como más. Hasta acá. Y. Todo el día. Mis cejas están. Acá. Así. Están. Ahí donde las peiné. Ahí se quedan. O sea. Esto es. Cemento. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Ha llegado la hora de mostrarles el perfume que pedí en Sephora. Chicas. Me da mucha emoción. Lo quita. Lo quita con este perfume. En serio. Es bellísimo. Y lo he querido desde hace casi un año. He estado así como que queriendo comprarme uno de estos perfumes de Guerlain en la línea Aqua Alegoria. Este de aquí en particular es el Flora Chericia. Decidí pedir este de aquí en particular por la época del año. Ya porque estamos entrando a la primavera y a mí me encanta el aroma de los cerezos. Me fascina. Entonces yo he volvido este perfume de aquí. Ay Dios mío. Riquísimo. Ay riquísimo. Es más. Me voy un poquito más. Lo cargo ahorita. Me voy un poquito más. Por si acaso este de aquí es un eau de toilette. Y me viene perfecto. Porque yo no tengo en mi colección de perfumes. Un perfume que sea para primavera. Verano. Que no sea un eau de perfume. Sino un eau de toilette. O sea. Más ligero. Más como para cuando quiero andar en bicicleta con ángel. Y hace calor. Y quiero sentirme fresca. No quiero como que mi perfume. Ustedes saben. Como que. Boom. Llave mucho la atención. Y como que hostigue. Entonces estos de aquí son como más fresquitos. Bueno. Este perfume de aquí en particular. Las primeras veces que lo leí fue como que. Chiquito mío. Te quiero comprar. En estos momentos quiero ponerte mi colección. Porque tú me representas. Este aroma. Es un aroma tan. Tan lindo. Es tan. O sea. Tú hueles esto de aquí. Esto es lo que yo me imagino. Me imagino con un vestidito así. Floreado. Como de chifón. Y caminando en un jardín. Con muchos cerezos. Con florecitas. Florecitas blancas. No se sabe. Y como que. Oliendo a. Como que el piso. Mucho la tierra. Está mojada de la lluvia. Saben su olorcito que emana. Mezclado con los cerezos. Ya. Ah. Eso ahí. Este perfume como que me transporta. Como a un lugar así. En mi mente. Oigan. Es riquísimo. Este aroma. Cuando Ángel lo lió. Ángel Leona dijo. Huela princesita. Así me dijo. De buena. Y lo adora. Adora este perfume. Entonces. Me encanta lo más. Porque. Que a tu pareja le encante. Lo vuelva loco. El perfume que tú llevas. Le da un plus. Definitivamente. El perfume. Entonces. Sí. Estoy contenta. De haber comprado. Mi perfume. Flore. Este. Flora Chericia. Vi que tenían el nuevo. Flora Rosa Rosa. Creo que es. Recién salió. Quiero leerlo. Quiero ver qué tal. Pero ese es un Eau de Perfum. Quiero ver qué tal es. Dicen que es buenísimo. Pero. Vamos a ver. Y otro. Bueno. El otro que también quería. Es el que les mencioné. Yo estaba entre el Chericia y ese. Bueno. Al final terminé con el Chericia. Me encanta. Me fascina. Que sea el primero. Que tengo en esta línea. Pero estoy segura. Que voy a terminar pecando. Y trayendo unos dos más. De esta línea. A mi colección. Porque. Son divinos estos aromas. Son divinos. O sea. Esto de aquí. Huele. Huele. Bien. O sea. Huele a clase. Se saben. Es refinado. Son esos perfumes que. Tú sabes que son. Definitivamente. Se los recomiendo. Chicas. Como hice. Todos estos pedidos. Los hice por separado. Yo era como que. Esperaba un día. Esperaba. Mediodía. Para hacer otro pedido. Entonces como que. Poder. Reclamar. Varios mostradores. Tengo un montón. De mostradores. Montón. Entonces tengo para. Probar. Esta base de aquí. Esta base de Tom Ford. Este ya lo he probado. Así mismo. En mostradores. Y me encanta. Por eso pedí. Dos mostradores. Porque no pienso. Por este. Comprar el tamaño grande. En mostradores. Me va bien. Pedí. Este. Mostrador. De la crema de ojos. Oler Henderson. Este. Esta es una. Loción. Corporal. De. El. De morro con oil. Este serum. De. Doctor Dennis Gross. Este. Esta mascarilla. De. Yo antes compraba. La mascarilla. En tamaño. Grande. Pero. Como siempre. Tienen estos mostradores. Termino pidiendo. Este mostrador. Entonces no me compro. La mascarilla. Y tengo en mi cajita. De mostradores. Del cabello. Tengo varios. De estos aquí. También pedí. Dos mostradores. De. El perfume. Perfect. De Marc Jacobs. Este perfume. Me encanta. Y. Desde que salió. Yo he venido diciendo. Lo voy a comprar. Voy a comprar. El tamaño grande. Me fascina el aroma. Pero siempre lo veo así. En mostradores. Entonces. Termino pidiendo. Y tengo varios mostradores. Este perfume. Entonces. Creo que por eso no lo he comprado. Pero el perfume es riquísimo. Y si en algún punto. Se me acaban los mostradores. Y ya no lo vuelven a sacar. Así como. Los mostradores. Desde fuera. Voy a terminar comprando. El tamaño. Grande. Porque es delicioso. Y me encanta este aroma. También. Pedi. Este mostrador. Este perfume. Por aquí les voy a poner. La imagen de cómo lucen. El tamaño grande. Me gustó muchísimo. Este perfume. De aquí. Este es un other perfume. Es rico. Ahora. No sé si también. O sea. Si es un perfume unisex. Voy a averiguar un poquito más. Cuéntenme. Ustedes saben si este perfume es unisex. Es muy rico este aroma. O sea. Es un aroma. Siento que perfecto. Para la época de verano. Y. Siempre. Siempre. Que tienen este mostrador. Del perfume. John Malone. Pero el London. Termino pidiendo. Este perfume de aquí. Me encanta. Tengo. Yo no me quedaba. Creo que un mostrador. Este perfume. Y ya me quedaba poquito. Este mostrador. Entonces. Cuando viste aquí. Fue. ¿Qué me voy a pedir? Chicas. De a poquito en poquito. Me he enamorado. De este aroma. Entonces. Yo creo que en algún punto. Voy a terminar comprando. Si veo una buena oferta. Voy a terminar comprando. Este perfume de aquí. Sí. Porque es bien rico. Es bien rico. Y miren. Cuando recién me llegó. La primera vez que me llegó. Este probador. Yo dije como. Nah. 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 Pero como pedí mucho. Muchos probadores. Comencé a usarlo más y más. Entonces. Como que. Le agarré el gusto a este perfume. Es divino. También. Tengo este. Exfoliante de aquí. Y. Voy a ver qué tal. Es más. Lo voy a sacar. Lo voy a llevar ahorita. A. Al baño. Para tenerlo ahí. Y usarlo. Y usarlo. Usarlo. Mañana. Me voy a expulgar el cuerpo. En lugar de usar este de aquí. Voy a usar este de acá. Para ver. Qué tal. Tengo que al final. Yo la pedí cuando recién salió. Y no me gustó. Y les hice una reseña. Les dije que no me había gustado nada. La retorné. Decidí pedir un mostrador. Para volverlo a usar. Y ver si es que. He cambiado de opinión. Después de. ¿Cuánto tiempo? Un año. Más de un año. Y ver qué tal. Y miren. También está el. Mostrador del. Corrector de Anastasia. Que así mismo. Quería probar este. Corrector. Porque he visto. Muchos videos. En donde hablan. Maravillas de este corrector. Y quiero ver qué tal es. Si es tan bueno. Como dicen. Entonces tienen el tono. 1, 2, 5, 7, 10, 20, 21. No se va a ver si lo pruebo. En estos días. Y ya les digo. Sí. Me gustó. Tengo varios probadores. Yay. Así es como. Como yo termino enamorándome de productos. Y bueno chicas. Esas fueron todas las cositas. Que pedí. En este jueves afuera. Todas las cositas. Que he mencionado. En este video. Se las voy a dejar. Listas. En la cajita. De descripciones. Y. Como les mencioné. La única cosa que voy a retornar. De este haul. Va a ser. Esta base aquí. De Irla. Y. Básicamente es por el tono. O sea. El tono es como que. No es. Exactamente mi tono. Entonces por ahí arranqué mal. Si en algún punto. La llevo a pedir. Va a ser. Un tono que. Encuentre correcto. Voy a ver si me voy a hacer fuera. Y comienzo a buscar. Así con. El tono que sea. Perfecto para mí. Pero. No. Por el momento. Porque estoy contentísima. Con. Con esta base de aquí. Bella. El nuevo. Tono. 6. Light 6. Lino. Y bueno chicas. La verdad es con todo. Con. El labial de Dior. El labial. Este labial de aquí. De Givenchy. Estos delineadores. El polvito de cosas. O sea. 10 sobre 10. Y bueno. El resto de cosas que ya. Repuestos que realmente. Ya había probado. Ya sabía que eran buenísimos. Y que me tocó. Voy a comprar. Porque se me ha acabado. Entonces. Ya quiero probar también. Todos estos mostradores. En algún videito. Y. Y del que tal. Que tal. Que tal. Bueno chicas. Nos vemos en el siguiente videito. Pasen bonito. 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 Y. Se me cuidan mucho. Ok. Nos vemos en el siguiente video. Chao.